Música Martes 17 de octubre del 2023 Y a nombre de todo el grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica Gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tus dispositivos móviles Para que tú estés informado y puedas tomar las mejores decisiones el día de hoy Pero antes de que comience la fiesta de noticias, ya te la sabes Vamos al video viral, ojalá que lo disfrutes Adelante con el video Música Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales Espero que lo hayas disfrutado Y ahora como dice por allá, tercera llamada Que comience el espectáculo o el show de noticias Con la primera que tiene que ver con el gobernador Mauricio Vila Dozal Porque gracias a las acciones de él Yucatán se posiciona entre las primeras entidades Que generan mayor empleo Y te comparto los detalles ahora Yucatán sigue superando los registros históricos en generación de empleo Yucatán sigue transformándose con un nuevo máximo histórico de fuentes de trabajo en septiembre Con 428.695 trabajadores que se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Como resultado de la ardua promoción efectuada por el gobernador Mauricio Vila Dozal Para atraer inversiones a la entidad En su reporte de septiembre El IMSS destacó que la entidad registró un crecimiento anual del 4.5% respecto al mismo mes del 2022 Aumento que fue mayor al nacional del 3.4% Con lo que el estado se ubicó entre las primeras ocho posiciones a nivel nacional con mayor aumento Pues también te tengo noticias y quiero empezar esta con la palabra felicidades Felicidades Renan Barrera Concha porque ganaste el primer lugar en un concurso Ante muchas ciudades del país de México ¿Quieres saber por qué y qué se calificó en ese concurso? Te lo comparto ahora mismo Lideré a Renan Barrera el ranking de desempeño de entre 60 ciudades del país El alcalde de Mérida Renan Barrera Concha se colocó en el puesto número uno En el ranking de desempeño que realiza CIE Camping and Elections El único en el país que se enfoca en calificar el desempeño de los alcaldes Basado en el promedio que arrojan las calificaciones de los ciudadanos Hacia su trabajo en recolección de basura Alumbrado público, mantenimiento de la ciudad, bacheo, atracción de inversiones Las 60 ciudades más importantes de México Entran en esta evaluación y según el ranking El presidente municipal de México Renan Barrera Concha Obtuvo la mejor calificación con 79% de aprobación De entre 400 entrevistas telefónicas no robotizadas Que se aplicaron en Mérida durante la primera quincena del mes de octubre No hay que bajar la guardia porque todavía hay dengue, zika y chingonguya Y resulta que la Secretaría de Salud de Yucatán sabe dicho acontecimiento Y por eso está tomando acciones y medidas Si quieres saber en dónde va a fumigar te lo comparto ahora Realizará Secretaría de Salud de Yucatán Operativo intensivo de fumigación para combatir el dengue en el oriente del estado Como parte de las acciones que impulsa el gobierno del estado Para combatir y prevenir enfermedades causadas por mosquitos La Secretaría de Salud en coordinación con los ayuntamientos de Ticul, Tecach, Beto, Valladolid y Ticimim Realizará a partir del lunes 27 un operativo intensivo de fumigación en la zona oriente del estado El director de prevención y protección de la salud de la dependencia, Carlos Isac Hernández Fuentes Explicó que el lunes 27 el operativo se realizará en Ticul, Tecach y Beto Y se utilizarán 27 vehículos con maquinaria pesada con la participación de 58 elementos En tanto que el martes 28 los trabajos se trasladan a Valladolid y Ticimim Haciendo uso de 29 vehículos y 58 elementos Pues te quiero compartir, como ya te la sabes, somos el único y pionero de los noticieros Que transmitimos completamente en vivo donde se generan las noticias En las calles de la Blanca Mérida, Yucatán Y aquí lo que estoy tocando se llama una silla de los confidentes En donde antiguamente los enamorados, uno se sentaba aquí y el otro del otro lado Para poder platicar y por qué no, que surja ese amor, esa magia entre los dos seres humanos Y todavía se utiliza, pero también lo que se utiliza hoy por hoy es la televisión streaming Que es todo lo necesario para que estés divertido y también informado Así que ya está listo www.grupoeclipse.com.mx Para que tú puedas disfrutar de las películas de terror que hoy por hoy se están pasando en la televisión Así que no te olvides por favor www.grupoeclipse.com.mx Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti Continuamos con las tareas de fumigación en Mérida y el interior del estado Como parte de las acciones de refuerzo contra el mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika Ya que la estrategia es permanente Abre puertas y ventanas para que el insecticida entre a tu hogar Recuerda que la fumigación mata solo al mosco que vuela Mantén tu patio limpio, eliminando criaderos que acumulan agua Y donde los moscos colocan sus huevecillos para evitar nuevos brotes de mosquitos Recuerda que, sin criaderos, no hay mosquitos Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Evitemos juntos las infecciones respiratorias Estornuda correctamente y evita contagios Utilice el ángulo interno del brazo Nunca las manos Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser Recuerda lavar tus manos frecuentemente Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por mosquito Mantén tu patio limpio y ordenado Lava y tapa bien los recipientes donde se almacena agua Tira cacharros o basura que acumulen agua Voltea los objetos que acumulen agua Limpia a diario los bebederos de tus mascotas Y utiliza repelentes aptos para la piel y mosquiteros en tu hogar Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Llegó el otoño cultural dos mil veintitrés La fiesta de las artes más importante del sureste de México Del dos al veintinueve de octubre Disfruta de música, teatro, danza y diversas expresiones artísticas A través del talento de mil novecientos sesenta y cuatro creadores Serán dieciocho días de intensa actividad cultural Con ciento setenta y dos espectáculos que se realizarán en teatros, espacios culturales, centros comerciales y veintinueve municipios del Estado Consulta la programación completa en cultura.yucatán.gov.mx y en las redes sociales de la sede culta Vive el otoño cultural dos mil veintitrés Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y como dicen por allá los yucatecos ya se siente la heladez Y también ya estás preparado y te pregunto con tu chamarra, con tu suétero, tu chal Porque nosotros aquí en Yucatán sí Heladez significa temperaturas bajas o con frío Y como puedes observar literal estamos en la Plaza Grande aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán Transmitiendo completamente en vivo, pero no solamente Yucatán genera noticias Sino también nuestro vecino Estado de Campeche Y esta tiene que ver con Claudia Sheinbaum Y te comparto los detalles ahora Sheinbaum firma pacto de unidad con políticos de Campeche, incluyendo expriistas Tras casi un mes del anuncio de la visita a Campeche Claudia Sheinbaum, pardo, coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación Llegó a la capital del Estado para firmar el pacto de unidad y continuidad Con personalidades políticas, artistas, líderes sindicales y de las organizaciones civiles en la entidad Que antes eran priistas o aliados del Partido Revolucionario Institucional Este sábado, como parte de su recorrido La Esperanza Nos Une, Sheinbaum pardo hizo énfasis En que los siguientes pasos de la Cuarta Transformación tienen rostro de mujer Lo que marcará un hecho histórico para México Ya que significará continuar con el legado de la 4T Impulsada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Ciudad capital de las industrias Alcalde Gaspar Ventura Cisneros Humán Y resulta que dicho personaje, dicho alcalde Está poniendo acción a sus palabras Con la primera piedra de una cancha ¿Quieres saber de qué te estoy platicando? Te lo comparto ahora Ventura Cisneros cumple nuevamente sus palabras A las y los deportistas humanenses En Humán se trabaja todos los días para mejorar la infraestructura Y la deportiva no es la excepción Con el firme compromiso de cumplirle a las y los deportistas Hoy el alcalde panista Ventura Cisneros Colocó la primera piedra de lo que en unos meses Será la nueva cancha de FUT7 de pasto sintético Y sueño anhelado que pronto será una realidad La ciudad capital de las industrias Es también bien posicionada Como la capital del deporte Y con esta obra de primer nivel Que costará 3 millones 633 mil 572 pesos Que resulta ser del erario público humanense A veces el ser humano es destructivo Y causa dolor Y esta noticia es muy dolorosa Y resulta que madres buscadoras Encuentran o localizan Un crematorio en Jalisco Te comparto los detalles ahora Madres buscadoras localizan crematorio clandestino En Tlaquepaque, Jalisco El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco A través de una transmisión de redes sociales Denunció que localizó un horno crematorio clandestino Con infinidad de restos humanos calcinados En un barrancón de la colonia Artesanos En Tlaquepaque Gracias a varias llamadas anónimas Que recibieron sobre ese sitio En el cual hace un año También fue localizado un horno De similares características y uso Todavía está encendido Este es el horno Que le llaman crematorio Todas esas manchitas blancas Son pedazos de hueso Lo dejan prendido por días Nos dijeron Que hace dos días Lo habían encendido Dijo Indira Navarro La presidenta del colectivo Pues esta noticia Es de talla nacional Y tiene que ver con un producto alimenticio Básico para todo mexicano La tortilla Y te comparto los detalles ahora Piden reincorporar la tortilla A la canasta básica El Consejo Nacional de la Tortilla Hizo un llamado A las autoridades mexicanas Para que este producto Que es consumido Por 98.6% De los hogares mexicanos Se ha incluido nuevamente En la canasta básica Con el objetivo De que los precios No suban de forma desmedida El Consejo Nacional de la Tortilla Se pronuncia Para que la tortilla Sea nuevamente considerada Dentro de la canasta básica Debido a su cualidad Como alimento esencial En la nutrición De la sociedad mexicana Pues cumple Con los requerimientos Nutricionales Óptimos Requisitados Por las autoridades Gubernamentales Dijo el organismo Pues gracias Al alcalde Edwin Bojorquez Ramírez Canacín Estrena calles Y te comparto ¿Cuáles son dichas calles Ahora? Edwin Bojorquez Continúa abanderando El inicio De mejoramiento De calles En Canacín Luego de 18 años De estar en el olvido Este viernes Vecinos de la calle 9B Con 24 y 26 De fraccionamiento Villas turquesa Recibieron una buena noticia Su calle será pavimentada Además de que otras También serán reconstruidas Por el ayuntamiento Que encabeza Edwin Bojorquez Ramírez La calle De este fraccionamiento Que colinda Con la colonia Santa Rosa Será totalmente reparada Esto a través del programa Juntos Creamos calles Dignas y seguras Será un total De 1442 metros cuadrados De nuevas calles Que se van a mejorar Con recursos Del ayuntamiento De Canacín Lo que tú estás observando Es el QR Para que tú estés informado De toda la cartelera Del Festival de las Ánimas Del 24 de octubre Al 2 de noviembre Son fechas muy especiales Para nosotros Los yucatecos Que vale la pena Tú puedas disfrutar Pero también Si quieres disfrutar De las mejores películas De terror Sabes en dónde localizarlas En www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar Todo para que estés Aterrorizado Y puedas disfrutar De esas películas Como Chucky Jason Viernes 13 Etcétera Así que disfruta De la programación Y también disfruta Del noticiero Para que estés informado Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Más cerca de ti Recuerda Somos el único Y el pionero De los noticieros Que transmitimos Completamente en vivo Desde donde se generan Las noticias En las calles De La Blanca Media de Yucatán Y aquí estamos En la Plaza Grande Saludos Y nos vemos En un rato Tómate un minuto Y dile sí a la vida Con la aplicación MiMind Juntas y juntos Podemos prevenir El suicidio Descarga la aplicación MiMind Desde tu celular Sin costo Escribe el código YUC Guión 515 Contesta las preguntas De manera confidencial Para recibir atención De manera gratuita Recuerda que no estás sola Ni solo Recibir apoyo emocional Y ayuda profesional Es muy fácil Confidencial Y completamente gratuito Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Hotel Los Aluces Yucatán S ont� Aluces ena Yucatán Lice V Qui Llano Pa env Te Cu 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 Lique vivo un viaje placentero en verida al mejor precio diseñado para los que buscan tranquilidad descanso y el máximo confort juntos transformemos yucatán gobierno del estado ya conoces el nuevo parque lineal los paseos son más de 15 kilómetros de parques formados por la unión de paseo en equenes y paseo verde aquí en el parque los paseos ya tenemos turno de fútbol bandera con las amigas conócelo cuídalo y disfrútalo es tu parque juntos transformemos yucatán gobierno del estado pues a petición de las personas dicen por allá que hay que sonreír para poder conquistar la vida y a las personas y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el parque de aquí de la plaza grande en donde te recomiendo ya seas local o nacional vengas a visitarnos y ahora seguimos con una noticia pero detalla internacional porque resulta que joe biden manda advertencia quiere saber a quién y qué es lo que manda te lo comparto ahora biden advierte a israel que volver a ocupar la franja de gaza sería un gran error el presidente de eeuu john biden advirtió israel que volver a ocupar la franja de gaza sería un gran error aunque defendió el derecho del estado judío a ingresar en el enclave palestino para eliminar a los combatientes del grupo islamita jamás las declaraciones de biden hechas en una entrevista transmitida este domingo por la cadena cbs representan su primer intento público por intentar contener las represalias que israel ha tomado contra la franja de gaza desde el ataque de jamás el 7 de octubre hasta ahora biden había reafirmado su apoyo inquebrantable a israel y había evitado criticar a al estado judío por el bloqueo impuesto a gaza que ha impedido la entrada de agua alimentos y medicamentos desde el ataque de jamás a pesar de las advertencias de la organización de las naciones unidas sobre la posibilidad de una crisis humanitaria pregunta te gustaría ser reina o rey del carnaval de progreso 2024 pues la siguiente nota contesta a la respuesta sí y cómo lo puedes hacer y con esta terminamos el noticiero de eclipse noticias el día de hoy así que disfrútala convocatoria para soberanos del carnaval 2024 el ayuntamiento de progreso presidido por el alcalde julian zacarías curi abre su convocatoria a todos aquellos los interesados en ser los próximos soberanos del carnaval de progreso 2024 la convocatoria destaca los siguientes categorías soberanos del carnaval gobernador diversidad reyes infantiles reyes especiales reyes de la tercera edad dicha convocatoria estará abierta del 3 al 23 de octubre del presente año para ello se requieren que los postulantes cumplan con los siguientes requisitos ser progreseño contar con tiempo experiencia artística y tener entre 17 y 29 años mientras que para la categoría infantil deben tener entre 6 y 11 años martes 17 de octubre del 2023 y tenemos que decir hasta luego pero antes queremos agradecerte por darnos la oportunidad de entrar a tus dispositivos móviles para que estés informado a nombre de todo grupo eclipse queremos decir gracias y recuerda tenemos una cita todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana somos el único de los noticieros en donde transmitimos completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de la blanca merida yucatán y estamos en la plaza grande aquí en el corazón de la capital del estado de yucatán en la ciudad de merida así que te invito a que vengas aquí a la plaza grande y como cada uno de los noticieros queremos terminar con la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente el éxito es únicamente buscar y encontrar la respuesta a esta pregunta por qué nací cuál es el motivo de que yo haya nacido o el famoso ikigai como dicen los japoneses y luchar todos los días para encontrar ese por qué y esa motivación interna así que nos vemos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana hasta la próxima un saludo